Contamos con un invitado cuyo odio irracional a los humanos hace que a su lado yo parezca uno de sus simpatizantes. Con todos vosotros, Bender. ¡Muerte a los humanos! El humano medio mide entre 90 centímetros y 7 metros. Y está hecho de una masa con pelos y envuelto en una camiseta. Si te muerden en el cuello y te chupan el líquido de transmisión, te conviertes en humano. Sí, ¿por qué no? ¡Muerte a los humanos! 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 ¡Muerte a los humanos!